Hola a todos, hoy tenemos una novedad en el taller y la novedad está por aquí. Este es mi hijo Damaso y bueno, hoy justo hace tres meses. Quería presentaroslo, la verdad que está bonito, precioso, espectacular y se le quiere una barbaridad. A ver si sigue con esta afición y con el legado que le dejamos. Pues de pronto ya le gusta el ruido, le gusta lo visual y le estamos montando en motos para que vaya ya cociendo el feeling. Entonces bueno, le cojo en esta postura que le llamo la ventanita porque se queda muy tranquilo y pues ni llora ni se queja ni nada. Así que bueno, le gusta jugar con su padre, con feitar y vamos a explicar la moto en cuestión. Esta es una Triumph y antes que nada quiero explicar que esta es una moto que no ha salido de Café Racer Spirit. Esta moto no es Café Racer Spirit sino que se cogió como proyecto inacabado para terminar. Es una Triumph Legend 900, tricilíndrica, llantas de radios. El motor fúmica 885 centímetros cúbicos y la verdad que es una opción muy buena. Ya sabéis Triumph, el origen del Café Racer viene de Inglaterra. ¿Y en Inglaterra qué había? Pues había Triumph, había BSA, había Norton, había las fusiones de Triton y Norton con BSA. Es decir, fusionaban las marcas para conseguir mejores resultados, prestaciones, para dichas carreras entre cafeterías que es el origen. Y bueno, el Café Racer ha cogido un... se respeta la palabra y el término, pero no es todo lo contrario a carreras, es disfrute, moto capricho, moto personalizada y a ello que nos dedicamos. Entonces, bueno, sin extenderme más en la explicación, explicar que contamos con esta Triumph en stock la recibimos prácticamente como se ve. Por ahora que solo hemos cambiado el neumático delantero, ya que incorporaba un neumático delantero como era el trasero, que era un neumático tipo mixto, pero por moto que es, que es una 900 con cierta potencia peso, ese neumático trasero y por consiguiente el delantero no era equivalente en relación índices de carga y peso, de velocidad y carga. Entonces, lo apropiado será cambiar los neumáticos por este mismo, tenemos el otro por colocar. También hemos cambiado las colas de escape, que eran unas colas de escape sencillitas, y teníamos unas de la marca Spark en el taller, así que bueno, tiene una mejor presencia. Por aquí, como texto, se lee Reboot. He mirado en internet y entiendo que sería un taller que igual cerró hace tiempo, no estoy al corriente, igual es un chico que empezó un taller o una marca o un proyecto, lo quiso llamar así, así figura todavía en el depósito, que por cierto está decapado, en chapa, con algunos puntos de óxido, pero lacado. El depósito es el original del modelo. El subchasis sí que está rehecho, con el asiento a medida. No me gusta mal meter, aquí lo hubiéramos hecho diferente, un asiento igual un poco estrecho y duro, la verdad que no es nada cómodo. Y por continuar con el trabajo que hemos hecho aquí en el taller, pues el guardabarros estaba hecho de otra forma, lo hemos hecho más como acostumbramos, uno más reducido, metálico, hemos hecho un soporte artesanal como los intermitentes, el piloto de freno, el subchasis, insisto, no hemos tocado nada, esta parte está también tan cual recibida, el manillar era un renta, con las piñas originales, la bomba de embrague original, e incluso el melotímetro original. Hay gente que dice, uy, pero qué faro tan pequeño. Bueno, hay faros de 7 pulgadas, como pueden ser estos, de una clásica original, de los años 70, muy habitual también en modelos clásicos BMW. Hay faros, este por ejemplo es un faro 4 y un tercio, 4 y un medio, 4 y medio, los hay 5, 3 cuartos, estoy hablando en pulgadas, 6, 6 y medio y 7 pulgadas. Entonces, bueno, mirando por ejemplo a la CUP, ese tiene otro 4 y medio, y atrás la Harley tiene un 5, 3 cuartos, pues lo mismo ese sería más adecuado para vestir este espacio. Yo creo que un faro no ha de destacar como elemento principal de una moto, sino que es algo accesorio, que está bien que tenga su presencia, pero no demasiado. O sea, entonces, ¿qué haría yo? Uno más grandote, con el que llenaría este espacio, haría un menos espacio entre velocímetro y faro, y no se vería, por ejemplo, la pipa del chasis. Entonces, quedaría la numeración oculta, pero de igual modo accesible para cualquier ITV para revisar de forma lateral. Entonces, el número de chasis de la moto lo voy a tapar un poquito, por privacidad. También hemos elaborado el guardabarros delantero, y con esto lo que quiero decir es que tenemos una Triumph Legend 900 disponible. Una moto muy interesante, ubica 885 centímetros cúbicos, y la verdad que está muy bien. La compré en un precio X, le hemos hecho estos trabajos, las que han robado la verdad. No voy a decir el precio ahora, ya que tampoco lo tengo en mente, pero sí que puedo decir que sale por un precio atractivo. Muy atractivo. Entonces, no voy a poner el precio en público, sí que voy a recomendar a la gente que nos llame o que nos escriba por mail. De esta forma se le informará, de forma desglosada y transparente, los trabajos hechos, lo estimado para finalizar, el coste de homologación, y con eso la moto estaría ya terminada. El valor de la moto está cambiado, y yo os digo, la moto tiene 22.000 kilómetros, 24.000 kilómetros, si teis busque poquitos, igual no son kilómetros reales, alto ahí. Esta moto se inició un proyecto en el 2016, que se acometió el proyecto, fue avanzándose por motivos personales o con el profesional, no sé, tampoco quiero andar en el tema, se paró. El chico propietario de la moto, con su proyecto inacabado, dijo, me la quito, se desanimó y la vendió. Entonces, aquí estamos nosotros, que estamos dedicados, y la cogimos como moto base sobre la que seguir tratándola. Entonces, pues, si alguien quiere coger el proyecto, y lo he comentado, cambio de manillar, cambio de zarrocal, cambio de preacímetro, está a tiempo. Cambio de estilo radical, quiero cúpula, quiero señalmar de eres, también está a tiempo. Y lo que decía el kilometraje, es una moto base muy sana, con poco kilometraje, y cómo se averigua el kilometraje si es real, con trazabilidad del mismo. ¿Y cómo se obtiene trazabilidad del mismo? Voy a hacer un cambio, cojo el móvil yo, si me secretas además o nos despedimos ya del pequeñajo. Pues, la trazabilidad se consigue a través de esto. Esto es un informe del vehículo desde la DGT. Aquí tengo la documentación. Desde aquí con esta hoja estoy tapando el número de chasis y la persona. Con esta hoja tapo el número de chasis, y con esta también tapo el número de chasis. Estos datos que se ven se pueden leer. Leer Triumph Legend TT a mi nombre. El modelo es del año 2000, y la tengo desde el 2023. Pues eso, desde hace casi un año la recibimos como moto base. Le hemos ido haciendo cositas sin tener un objetivo claro, claro. Pero bueno, con componentes interesantes que teníamos por el taller, como el escape Spark, pues lo hemos instalado y guardabarros como acostumbramos. Entonces, vamos por parte. ¿Qué se obtiene en un informe de vehículo? Fecha de lectura. El kilometraje. Mira, había dicho 22.000 kilómetros. Eso era en el 2012. En el 2014 ya tenía 26.800. Pero, efectivamente, la última ITV que se pasó fue con 26.800 kilómetros. Para ser un modelo del año 2000, este kilometraje es mínimo. El motor suena perfecto. Aquí tenemos al propietario, los datos del propietario interior. Se habla de un informe de vehículo en el que muestra fecha de primera matriculación, la matrícula, el modelo. El bastidor se encuentra por ahí. Bueno, la aseguradora con quien estaba en Yecla, Murcia. Estoy tapando el nombre del vendedor por privacidad. Pero bueno, todos estos datos, pagando una cantidad de aproximadamente 8 o 9 euros, es de lectura posible. Con la matrícula en cuestión, acudís a la DGT. Si no lo sabéis hacer vosotros, acudís a una gestoría. Y se lee todo este desglose, que es súper interesante. Aquí arriba te dice vigencia del seguro y vigencia de ITV. Seguro estaba al día, no en cambio la ITV. Es muy normal que la ITV no lo esté, sobre todo en clásicas, ya que la gente acostumbra a tener estos vehículos ciertamente parados. Hay muy pocas clásicas en uso operativo y diario. Bueno, seguimos con esto y siempre ha pasado ITVs favorables, desde el 2005 que fue la primera, favorable, favorable, con la trazabilidad que es a lo que me refería del kilometraje. Entonces 21.000, 22.000 y 26.800 sin ningún defecto ni gravedad, pocos titulares. Entonces pues es una moto sana, documentada, al día y disponible. Así que bueno, genial con ello, no lo puedo arrancar, no la puedo arrancar. Solo decir que es una moto con mucho potencial y que pues estos aspectos se mejorarían. La verdad que, lo que he dicho antes, no me gusta mal meter, pero nosotros somos un taller dedicado con más de nueve años de experiencia. Y bueno, como estamos full time job dedicados a estos modelos, pues que sabemos reubicar los elementos bien y dejar las motos ordenadas, perfectas, practicables, homologables, homologadas y perfectas para disfrutar. Así que nada, me despido y recuerdo el mail que sería caferazerspirit.com o también info.caferazerspirit.com. Un saludo.